¿Qué tranza lo saluda su dios el escorpión dorado? Tenemos una llamada en el estudio ¿Qué bueno? Hola amor ¿Quién habla? Ya mi amor ¿Quién habla? Todos me dicen mi amor No mi mamá Quiero hablar con Dania ¿Quién es Dania? Deja de acosarme ya Te mandé fotos desnudo ¿Y qué más quieres? Ya me he visto el chingada madre Perdón Después de esta interrupción He venido con un pinche mensaje wey Así apocalíptico culero ¿Se acuerdan pendejos? ¿Se acuerdan cuando les dije que el pinche dólar iba a llegar a 20 pesos? Mientras el pinche dólar subía wey Hasta pinches 18 pesos Casi 19 varos wey Y va por 20 varos Acuérdense de su pinche dios si no se los dije Y mientras el pinche petróleo mexicano se va pa' la verga wey Mientras tanto los pinches noticieros y el mundo entero wey Pa 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 la la pa pa Pues adivinen que pendejos Este puto mes wey Un chingo de veces ya ha llegado a 20 pesos culeros 20 pinches pesos que equivale a un puto dólar cabrón Ah pero ya está bajando wey Ya está en 19.99.99.99.99. Pero no hay pedo No, no nos afecta a los mexicanos Ni que gastáramos en dólares No mames Pero hoy quise hacerles una pinche reflexión Nada más pa' que veas El nivel de pinche jodidez en el que estamos Ustedes saben que en el pinche mundo existe una madre Que se llama salario mínimo Ese pinche pendejada sirve Según esto para establecer Lo más pinche bajo que tiene que ganar una persona Para sobrevivir culeros Y cada pinche gobierno establece su salario mínimo Por ejemplo los putos gringos de mierda wey Ganan 7.25 dólares cada pinche hora mínimo culeros Trabajan dos horas Les pagan las pinches Los multiplican por dos Por ocho Por diez Por lo que sea Chingada madre Por eso mucho pinche mexicanito Mucho pinche latinoamericano De todo el puto mundo wey Se lanzan a Estados Unidos Porque ahí se les pagan Por cada pinche minuto que trabajan Pero por ejemplo en otras partes Como España wey Son 21.53 euros el día La jornada laboral Que se supone que está hasta la estira De ocho horas culeros O sea 450 pesos mexicanos O sea O sea como 23 dólares La pinche hora chingada Ah pero que bonito wey Si con eso se puede vivir chingón No wey Puedes pagarte una pinche casa wey Una puta renta Tragar Vestirte Mantener a tu pinche familia wey Pero en Latinoamérica Somos bien chingones Cabrón a huevo Nosotros no necesitamos Esas pinches chingadoras Nosotros vivimos de amor cabrón Vivimos de esperanza Ahí les va wey Cuanto se gana pinche de Latinoamérica culeros De los menos jodidos wey Son Costa Rica por ejemplo Ellos ganan 331 pesos mexicanos wey O sea equivalente A 17.6 dólares el día A huevo pinches ticos wey Por eso tienen así pinches viejas Están sabrosas wey Porque casi ni comen wey Entonces no hay pedo wey Tienen una dieta chingona wey No se andan con pinches mamadas Por eso los pinches gringos Están todos marranos wey Porque tienen así Para gastar mucho En sus pinches cajitas felices wey Abajito wey Está Panamá wey Con 313 pesos O sea 16.7 dólares Más o menos Después le sigue Guatemala wey Con 12 dólares Belice con 10 dólares Honduras que pendejos 7.8 dólares Nicaragua 4 dólares Ja Pero ninguno Está chingón Como los pinches salvadoreños O los mexicanos wey Que con 73 pesos mexicanos O sea Con menos de 4 dólares Al día wey Sobrevivimos pendejos O por lo menos El pinche gobierno estúpido Piensa que con eso Podemos hacerla cabrón 4 dólares al día Cabrón ¿Para qué te alcanzan 4 pinches dólares al día wey? O sea Ni un pinche trío de hamburguesa cabrón Ahora para que te alcance Para la educación Para las pinches enfermedades Para el pinche vestido Para la casa Para todas esas mamadas wey Por eso les digo Que somos bien chingones Culeros Vivimos de la esperanza Vivimos Vivimos De los memes wey Vivimos de las mentiras Y de como la cagan Nuestros pinches políticos De mierda wey A huevo culeros Que siga subiendo el dólar Nos pelan la pinche riata cabrón Pongan el salario mínimo Todavía más bajo cabrón Para que vean Como somos chingones Si porque suben El pinche precio de la gasolina Suben el pinche precio de todo wey Acá el pinche salario mínimo Aquí así Ah Tiene un pinche santavito Ahí está wey Ahí está pendejo Y nuestros pinches políticos Nuestros pinches representantes Con la humildad Que les caracteriza Ay chingones Y vale madres De que pinche partido político sean Todos son la misma mamada cabrón Todos están a toda madre Viviendo del pinche pueblo Porque el pedo No es que esté manteniendo A su familia Ese pinche político El pedo Es que se haga pendejo Con la necesidad De mucha pinche gente Que está de la chingada wey Y que apenas tiene Para tragar cabrón Que los pinches políticos Pendejos piensen Que todos son bien pinches justos Y que los mexicanos Nada más le hacen de pedo Por pendejos no Que nada más van a marchar Porque no tienen otra cosa Que hacer Que hacen sus pinches manifestaciones Y se ponen al pedo Pues porque son pederos Que sabemos que México Y Latinoamérica Vive de las telenovelas wey Un día me voy a casar Con mi patrocito Y vas a ver No mames cabrón Somos una cenicienta Una pinche puta barata cabrón A huevo wey Ten tus pinches Así Pesitos Piches dolaritos Ándale pendejo Ya no esté chingando Este pinche video Es una pinche reflexión No sé si va a cambiar algo wey No sé si va a afectar wey Y les va a quitar El puto sueño a los políticos Y a las personas Que se encarguen De tomar decisiones En la pinche vida Por lo menos en este momento Pero a la mejor cabrón Tu pendejo Tu pendeja Que me estás viendo Un día te dedicas Y tienes el poder De cambiar el pedo Espero que te acuerdes De este pinche video Y de lo que te dice Este pinche escorpión dorado cabrón Espero que un pinche día Dejen de ser políticos Y se conviertan En representantes De la pinche gente cabrón Que pongan el pinche pecho A las balas wey Para que la gente Se sienta protegida wey Y dejemos de jugar Ese pinche juego Que ya se los he explicado Varias veces O somos O nos hacemos pendejos Soy el escorpión dorado Nunca dejen de hacerla de pedo Peluche de la estuche ¿Eh? ¿Qué trazas? Hijos de La verdolaga Nos encontramos Con alguien que No mames Él lo chingón wey Contigo no me voy a pinche Así como que tocar el corazón Porque ya estás acostumbrado wey ¿No? A las pinches mentadas de madre Él pinche muy muñoz wey ¿Qué tranza wey? ¿Cómo estás? Escorpión Todo